Hoy en el mundo de recetas fácil y sencillo les vamos a enseñar cómo obtener la mantequilla acá en el campo y lo mejor de todo es que solamente vamos a necesitar un ingrediente para empezar el proceso acá en el campo la leche que se ordeña en la tarde se deja en la nevera hasta el otro día en la mañana esta leche va a tener una nata como esta que tenemos acá la cual vamos a guardar en una olla dentro de la nevera y durante aproximadamente unos 20 días vamos a realizar este proceso todos los días para que podamos obtener una cantidad de mantequilla como la que nosotros vamos a utilizar en este momento la vamos a echar en un platón grande como este para que no tengamos ningún inconveniente al batirla ya que es un proceso bastante largo que nos va a durar entre hora y 20 hora y media para que la mantequilla esté lista yo sé que muchos de ustedes me van a decir blanca pero es que yo no tengo la vaca bueno no se preocupe hay otra alternativa similar a esta yo creo que ustedes han ido a un supermercado tienda autoservicio a donde usted acude a comprar su mercado va a encontrar crema de leche comercial con esta crema de leche se puede hacer algo similar la va a coger, la va a echar a la licuadora por 15 minutos esta va a soltar así como la que tenemos acá en el video va a empezar a soltar así como la mantequilla usted la puede sacar con una cuchara, con una coladera y la pasa por un pañito para que escurra todo el suerito que le sale y luego la va a pasar por hielito y esta se va a poner durita y le va a coger consistencia, le va a agregar un poquito de sal y listo ya quedó, es otra alternativa que le podemos dar si usted de pronto no tiene la posibilidad de tener la crema de leche que estamos sacando acá en este momento ya vamos más o menos en la mitad del procedimiento podemos ver como la mantequilla está cogiendo mejor consistencia es que definitivamente vivir en el campo es una bendición los productos que consumimos los campesinos son la mayoría de los que producimos en las fincas acá en la finca se producen las frutas, los huevos si tenemos una vaca, la vaca produce la leche de la leche sacamos el queso, la mantequilla, el yogur, el cumis por acá ya estamos terminando el procedimiento podemos ver que la mantequilla ya salió porque tiene este líquido blanco que acá en el campo le llamamos verruga vamos a juntar todas las bolonitas que nos hayan quedado y listo, vamos a sacar la verruga y vamos a empezar a lavar la mantequilla esto tiene un proceso más o menos de 4 a 5 lavadas hasta que el agua salga prácticamente limpia acá nosotros la utilizamos la mantequilla podemos hacer arroz, queda bastante rico podemos hacer tortas, arepas, envueltos o hay otras personas cuando tienen mucha mantequilla en casa que las vacas dan mucha leche la llevan a las panaderías para venderlas y allí la utilizan para hacer tortas, para hacer el pan bastantes procedimientos donde los alimentos quedan muy ricos listos, acá ya tenemos la mantequilla ya la estamos alistando para que quede hecha bolita y la vamos a llevar a la nevera durante la noche para que ésta se ponga durita y coja una buena consistencia listos, por acá ya está nosotros vamos a preparar una rica torta con esta mantequilla